Le pido a mis invitados que me hagan una pregunta, la que quieran, lo que quieran, cualquier cosa que te cause curiosidad sobre mí, o lo que sea, o no sobre mí, cualquier cosa. A ver, ¿tienes algo que preguntarme? ¿O tengo algo, madre? En algún momento dijiste, ya no le voy a Cruz Azul? ¿Ya cambió? Hijo de tu madre, ¿por qué me preguntas así? ¡Eso, cabrón! No se burlen, hijos de la chingada. No, porque lo conozco desde hace cuánto, hace cuánto, y de hueso colorado. Sí, sí, sí. La verdad, la verdad, nunca jamás, o sea, en algún momento sí dudé. Te voy a contar una anécdota que tiene que ver probablemente con eso, o es lo más cercano que he estado, y por lo mucho que me dolió. Yo tenía palco en el Azul, ¿te acuerdas? Yo iba y bajaba, los acosaba, acosaba a este pobre desde chavito, le decía yo soy fan, y lo entrevistaba y demás. Y yo llevaba a mi hijo, Luciano, desde muy chiquito. Mi hijo tiene 15 años. 15 años, va a cumplir 16. Entonces, justamente, mi esposa quedó embarazada poquito después de lo del Mundial Sub-17, por ahí meses después, un año después y demás. Y entonces, yo siempre lo llevaba al palco del Azul, tenía el palco y estaba orgullosísimo de mi palco, iba con todos mis cuates y tal. Entonces, mi hijo vio muchas de las finales perdidas y cuando perdíamos en semifinales y finales y demás, y lloraba y no sé qué, no sé cuánto. Y un día, saliendo muy frustrado que perdimos contra la América, me dijo, papá, yo quiero que sepas una cosa. Yo vengo aquí porque tú me traes, pero chiquito, estoy hablando de 7 años. Me dijo, yo vengo aquí porque tú me traes, yo no le voy al Cruz Azul. Le dije, ah, cabrón, ¿no le vas al Cruz Azul? Puta, pues vienes muy seguido para no irle, güey. Le dije, ¿pero a quién le vas? Y en ese momento se le ocurrió, evidentemente por los resultados y tal, yo le voy a Tigres. No, que obviamente sabía que no me podía decir que él iba a la América o que él iba al Pumas o a Chivas, una mamada así. Me dijo, yo le voy a Tigres. Entonces, dije, bueno, pues tiene lógica porque últimamente siempre ganan estos cabrones, ¿me entiendes? Y entonces, este, pasaron los años y yo le preguntaba, ¿cómo va Tigres? Nunca sabía nada de Tigres, ¿no? Y tal. Y entonces, la final contra Santos, apenas el año pasado. Tengo unos amigos en Torreón y me invitan a ver la final de, ¿cómo se llama?, de Cruz Azul Santos. Me dicen, vente al palco, órale, que tú seas Cruz Azulino, vente acá con la raza. Y yo tenía que ir, llevar a mi hijo a Estados Unidos justamente a vacunarse. Estamos en esa crisis de las vacunas para los niños, chavos y tal, para los chavos. Y entonces, dije, ah, perfecto, voy a Torreón, de ahí me voy a que lo vacunen. Vamos, ganamos 1-0, vamos a San Antonio, lo vacuno, regresamos. Este, el domingo, le dije, güey, el domingo tempranito con calentura, güey. Yo dije, que no me dejan con calentura en el avión porque no me dejan subir calentura por la reacción de las vacunas y tal. Llegamos, vamos a la Azteca y, perdón, y en Torreón, uno de los amigos de Torreón le decían, oye, ¿y tú a quién le vas? No, no, yo le voy a otro. No le voy a Cruz Azul. Le decía, oye, pues te vemos muy nervioso. Y empezaron a chingar, te vemos muy nervioso porque no le vas a Cruz Azul, ¿no? Y ahí, no, no, que déjelo que le ha chingado. Bueno, llegamos y cuando pita el árbitro, se pone a llorar, pero de veras, como niño chiquito, me dice, papá, yo soy del azul, cabrón. Entonces dije, sí, es algo que no escoges. Entonces, ganas no me faltaron de dejar de irle al Cruz Azul, pero nunca me planteé seriamente dejar de irle al Cruz Azul, para nada. No, pues está bien. ¿Tú le sigues yendo al Cruz Azul? Sí, me tocó ir al Ángel. Vinieron unos amigos de Estados Unidos y dijeron, no, vamos al Ángel, al Ángel. Y pues pasó así como tú, dijo, ¿no? Llegaban y llegaban, estabas y ya se cuenta que ibas en la plaza, ¿no? Dabas la vuelta al Ángel y salías y venían otros, y venían otros. Y tú dices, no, ¿de dónde salió tantas personas que le van a Cruz Azul? Dicen, no, pues los que no le iban a votar regresaron, regresaron. Dice, pues, no, estaba pescando. Te voy a enseñar algo, y en este programa viene el caso, te voy a enseñar rápidamente algo. Esto lo hice increíblemente. Lo mandé a hacer, ya es una mamonería. Yo dije, güey, algo que me represente. Y yo decía, así como un dije, como un reloj, un algo, ¿me entiendes? Quizá de Cruz Azul que me guste. Yo decía, yo creo que ya no los voy a volver a ver campeón. Entonces me voy a hacer como algo que represente un campeonato. Me gustan mucho todos los deportes, y me llaman mucho la atención que los deportes americanos se hacen anillos. Entonces tengo un amigo que es joyero, y me dijo, yo te ayudo, güey, te ayudo a hacerte un anillo de Cruz Azul, pero antes de que quedaran campeones, para que sea como tu propio campeonato de Cruz Azul. Y me mandé a hacer este anillo. Ve, ahí está. Ahorita lo voy a enseñar a cámara. Bien. Ahí está, para que lo vean. Ahí está. Ahí está. Y entonces me mandé a hacer, ya sé que está, que me van a decir, híjole, Vinci Yan. Sí, me lo mandé a hacer, porque yo decía, bueno, ok, si Cruz Azul no me da la satisfacción nunca de ser campeón, yo siempre voy a tener algo que me represente como Cruz Azulino, y era mi anillo. Y justamente me lo entregan, y tres meses después, somos campeones. Bueno, pues te lo habías mandado a hacer desde antes. Sí, me lo he mandado. No me eches la culpa, cabrón. O sea, me estás diciendo que el pendejo fui yo. Y digo, ¿cómo eres? No, al joyero, porque el joyero te dijo después. Exacto. Gracias. 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 Gracias.